Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Vámonos! Es cierto, ojo, jajajaja, TQMM. TQMM, venga, en tolo alto, amigos. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo... Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? Lo primero de todo es que estéis en tolo alto. Muchísimas gracias, Enza, tío. Muchísimas gracias. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo hemos conseguido arreglar la rank anterior? Que era simplemente aburrido, la verdad. Era una rank meh. Pero de repente nos han salido todos esos portales para ir al boss, tío. Y al carajo, ¿sabes? Al carajo, tío. ¿Qué tal, Raider? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana, tío? Yo la verdad es que esta semana estoy más reventado de la cuenta, ¿eh? Estoy más cansado. O a lo mejor es la calor que hace, ¿vale? También, que eso también puede influir. O también los ejercicios que hay... Que hay esta semana que es duro, tío. Y yo creo que me ha dejado reventado, ¿sabes? Me ha dejado reventado, tío. ¿Vale? Se volvió a espirrar, ¿eh? Sí, 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 tío. Ha sido todo, pero rápido, ¿eh? Eh... 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 Ah... 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 Vámonos. ¿Cuántas partidas lleva? Eh... Tres. Las primeras ran de hoy las perdimos. Porque es que no está saliendo nada, tío. Además, las tres ran que hemos hecho tampoco es que hemos hecho nada épico, ¿sabes? No hemos hecho nada, tío. Y, plan, que tampoco es que la ran se esté comportando, ¿no? Que me enfermé y aún así... ¡No! ¡No, amigo! Recupérate, compañero. Recupérate, tío. Y que estén todos hartos. Pero esto vale entrenamiento, hombre. Por favor. Por favor. Vale todo. Mucha carta está saliendo, pero no... Pero no la que yo quiero. ¡Toma llave! ¡Toma llave! ¡Toma llave! Yo, ¿cuántas veces está saliendo el lobo, tío. He escuchado el lobo... ¡Au! Ya por lo menos siete, ocho, ocho veces ya aquí. Vale, ya está. Ya me lo puedo pillar, ya vale. Ya me lo puedo pillar. Vámonos. Sí, ¿eh? Sí, eh. Es Shakira, ahí. ¡Talcarado! ¡Vastis! Esto. Voy a llevarme el The World y nos vamos. Nos falta la sala del tesoro también, ¿no? ¡Joder! ¡Qué pesado el lobo, tío! ¿Cuántas secretas hay? ¿Ocho aquí? ¿Dónde está la carta, tío? ¡No se calla, eh! ¡No se calla, espérate! ¡Y se calla ya! Lo ven, mi pi. Aquí está, el de San, coño. ¡Madre mía, claro! Como está conectado entre 22 salas, esa sala del tesoro, pues claro. Porque prefería el daño, tío. Prefería el daño, tío. Priorizo más el daño que otra cosa, ¿no? Dale, Yanimen, gracias por pasarte, tío. Y que estén todo lo harto, compañero. Que tenga un pedazo de dita, hombre. Venga. Claro, yo no tengo el trinque de la caca, ¿no? No me sirve. ¿Para qué? ¿Para qué me va a soltar tu moneda ahí? Qué barbaridad, chaval. No, ¿para qué? No me dé otro de 7 aquí. Carajo, tío. Este ya es carajo. Sin vergüenza ello. Anda ya, hombre. Anda ya, hombre. Este ya es carajo, tío. De verdad. Anda ya. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tío. Pamearse y no echar gota, ¿eh? De verdad, tío. Esto es... Bueno, habrá que utilizarlo, tío. No, os lo juro, chavales. Hoy es un día de caca, ¿eh? Hoy es un día de caca de Isaac, tío. Porque no sale nada, ¿eh? Nada. Después de una buena siesta. Madre mía. Qué alegría. Yo es que nunca he sido de dormir siesta, tío. Yo qué queréis que os diga, pero para mí es perder tiempo del día, ¿no, tío? La verdad. Sí, ocho FIFA. Ocho FIFA voy a echar yo. Joder. Ya verás. Hombre, a ver. Si estás enfermo es normal, ¿no? Hay que estarse acostado, ¿no? Pero yo es que soy muy de aprovechar el día, tío. La verdad. Soy muy de aprovechar el día. ¿Me das una, por favor? Sí. Te va a dar ocho. ¿Me das una holi, por favor? Gracias. Yo es que sé que yo te lo agradezco, tío. Y te como 80... Ahí está. Ahí está. Venga. Ahí está. Ahí está. Venga. Madre, que te parió, tío. Que siempre... ¿Cuál es el mejor personaje de Isaac? Titan Lost. Titan Lost. The Tower. Encima no explotó nada, ¿eh? Nada explotó. De verdad. Ojo cómo estamos, chavales. Está la cosa muy mala, ¿eh? Está la cosa muy mala, tío. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el de todo? Vámonos, anda. Continuamos. Me ha faltado tiempo. Me ha faltado tiempo. Menuda cagada que hice. Con el tema de rolear el piso de nuevo, ¿sabes? De verdad. Mira, incluso lo voy a hacer aquí. Pero lo voy a hacer alejado. Porque va a salir en el mismo sitio, ¿no? Ahí está. Para que haya más probabilidad de que salga una Holly, ¿sabes? ¿Sabe o no? Uy, cómo está hoy Isaac, tío. Os lo juro, ¿eh? Mira, si me sale la cola de Guppy, yo encantado ya, tío. Fíjate. Venga, fuera. Al carajo. Al carajo. Ahí está. Venga, vamos a hacer que... Sacas esto de nuevo, tío. Ahí está. Por lo menos para... En la recompensa, tío. Que nos den más bombas, al menos. O más llave, tío. Yo qué sé. Ahí está, a ver. Estoy... Vamos. A ver. Dale, ahí, duro. Siempre. Un no parar. ¿Ves? Y por lo menos es una sala facilita, ¿vale? Es una sala facilita, donde no tiene... No tiene problema. Y hace... Como que te puede salir más cofres y... Y más oportunidad que te salga una Holly, ¿no? ¿Sabes? Cosa de Wattie. Cosa... Cosa que pasa. Esto es... Esto sí que es mi maseo, ¿eh? ¿Vale? Mis cositas ahí. Aunque siempre estoy castigado por blanca. Ahora llega y dices que has castigado. Y hoy no he hecho nada. ¿Te imaginas? Que de verdad, ¿eh? Todos los días. Todos los días. ¿Daño? Nada. Monedas. No merece... A ver, a ver. Merece, merece la pena. Pero ahora no estoy yo a la labor. De hacerme eso. Me avanza, ¿vale? Aquí llega el premio. Y aquí está el otro premio. Esto es increíble. Es que increíble. Siempre, siempre. Siempre tiene la razón. Pues nada. Ya... Ya me llevo esto. Ya me llevo eso. ¿Has visto qué hit más estúpido me he dado antes, no? Es increíble. Es increíble, tío. Ola. Espérate Ahora Vale Nada Vámonos ¡Al carajo! ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad! Os lo juro, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! ¿Y yo? Por toda la cara, tío Venga, fuera Venga Increíble, ¿eh? De débil No, yo quiero una carta blanquita o bonita Como nuestra reina, ¿no? Que es blanquita y bonita ¡Qué barbaridad, tío! Falta la tienda y la sala del tesoro, ¿vale? ¡Qué barbaridad, tío! Lo que estamos haciendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad lo que estamos aguantando, tío! Y encima lo estamos haciendo rapidito, ¿eh? Venga Nada, hijo Por favor Por favor No Por favor Nada, hijo Venga Anda Anda Aquí Aquí me quedo Aquí me quedo, ¿eh? ¡Y yo! ¿Cuánto daño? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Ve? Esto es lo malo del cuchillo Cuando salen estos 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 bichos Que no pueden matarlo todo a la vez, tío Tío, es que está saliendo en cada esquina Cada bicho, tío Cada raro, ¿sabes? Es que es un dios Basta ya, tío Déjame Un momento de respiración, tío Por favor ¡Qué barbaridad, tío! Por nada Sigamos ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ira, ira, 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 ira! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, chaval, eh? Os lo juro ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es, tío? Que sé que llevo el cuchillo, sí Pero, tío Es increíble, eh Todo lo que está pasando Yo más Chavales Os lo digo Yo más no puedo No No puedo hacer, eh Yo ya estoy mirándolo todo Sin parar ¿Sabes? Es increíble, tío Es increíble No puedo hacer Voy en español ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! yo esta rama me lo estoy haciendo más callado la alfombra hay que explotarla cuando la sala esté limpia no esté sucia, ni la cama rota ni meada, ni nada por favor ya gasta espérate, eso luego vale que encima voy encima voy lento, tío eso me va a comer eso me va a comer me va a comer ay dios ay dios y yo tío por favor por favor tío increíble pobres de presión que menos que menos de presión para rematar esto no chavales es increíble tío vale se había escuchado antes el perro por aquí bueno el lobo mejor dicho dame sácame sácame pues puede que repita piso si oye puede que repita piso el zumito lo voy a pillar ahora repitiendo piso paso 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 de verdad no sé qué coño está pasando tío os lo juro eh no sé qué coño está pasando tío increíble los better item increíble increíble qué barbaridad tío qué barbaridad tío qué barbaridad tío lo que está pasando no es norma lo que está pasando no es norma tío marcos qué tal muy bien tío aquí estamos sufriendo esta run de una manera increíble tío porque es increíble la sala que está saliendo y es increíble los ítems que está saliendo y eso que llevamos el cuchillo es increíble es increíble vamos venga venga vamos a ver no quiero ni el high mine no quiero la secreta sácame por favor BFF no quiero es carta venga venga por favor batería carta de san al carajo la madre que me parió tío la madre que me parió vaya qué casualidad que está aquí vamos a ir a la secreta a la sala del tesoro mejor dicho vamos 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 a duplicar ese daño coño joder joder chavales joder hermano vamos a duplicar ese daño coño mierda no tenía que haber pillado un poco de tías que eso es lo del perro no entiendo lo del perro es que ha salido una hay un cloud space vale entonces tienen que romper la explotar la roca ¿no? y ya está es eso venga monedas esto es importante vamos a la tienda ya vamos a la tienda ya uy otro de loba inmerso esta es carajo mira de débil pues mira pero como tenemos un buen daño ahora vale tenemos un buen daño así que yo ya con los puños con el tema de los dientes tío como te juegas mentalmente esto ¿eh? ¿ves? mira aquí y te sale el cloud space ¿no? bueno a ver para todo lo que está saliendo a mi no me importa ya que yo que ha salido mucho ítem de mierda ¿eh? es increíble tío vale va a ver esto que era débil y biblia es que ¿pa qué? ¿pa qué? ¿pa qué? vale lo que voy a hacer es destruir más calaveras que había por aquí ¿vale? quiero sacar esta run adelante por mis cojones ¿eh? chavales por mis cojones que es lo que lo saco tío nada hijo no quiere ¿eh? no quiere ¿y el de world? me lo he dejado ¿no? el de world me lo he dejado ¿no? chavales perdona ¿eh? que es que esto requiere vamos ¿tower? ahí está perdona ese ¿vale? por favor te lo pido por favor ¿a qué dónde puede estar? aquí abajo ¿no? o aquí arriba o aquí en medio ¿eh? ahí nada sigamos ¿sabes? ¿no? ¿sabes? 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 ¿no? Venga, va Y he pillado dos veces La Polaroid, pisita La Polaroid la pillo dos veces Muy bien Me voy a llevar de moon Vámonos Pues si tenemos que hacer un TP de emergencia Grande, grande vosotros Uy, espérate No sirve para nada Por lo menos es bugworm Venga, vamos a entrar a la sala del curso Y vamos a utilizar de moon Qué barbaridad, tío Qué barbaridad todo lo que está pasando, tío De verdad Nada, tío Que tampoco aquí Tampoco aquí no nos quieren nada, tío Puto cicle, tío Y no he escogido el BFF Hombre Prefiero otra cosa Antes que el BFF Aún así ya quito bastante Con el cuchillo, ¿sabes? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa verlo, tú? ¿Temperas? Nada Vale Vale Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Os lo juro, ¿eh? Qué barbaridad, tío ¿Al menos, Álvaro? insta kill que barbaridad mira que estoy buscando cartas por todos lados estoy buscando cartas por todos lados yo tranquilito ya está como odio estos vicios que barbaridad es increíble otro B que gracioso el otro no puede ser ni streamer de confianza por excelencia el warilai el estone que tal tío madre mía lo que estamos sufriendo aquí compañero madre mía lo que estamos sufriendo aquí tío a ver me puedes dar tú una holy por favor ya es por favor tío vale por lo menos en mapi sabemos dónde está el boss no existe la holy tío mira todo lo que estoy buscando esa vale no lo ha matado no lo ha matado tío increíble por favor esto es cachondeo tío esto es cachondeo esto es cachondeo tío esto es cachondeo esto es cachondeo esto yo qué hago tío es que no sé qué hacer es que no sé qué hacer tío y encima he perdido la holy de una manera estúpida y yo mira osso ahí chavales vámonos dónde puede estar mira lo voy a utilizar ahora y así nos ahorramos y nos vamos a ahorrar ochenta ochenta salas nos vamos a ahorrar ochenta salas guati nos vamos a ahorrar pisita y encima está y encima está oscuro esto ¿sabe? ¿qué es una holy? ¿existe? ¿acaso alguien ha visto una de verdad? y yo te lo juro pero no solamente en esta en esta run habrá aparecido dos en total en toda la run que llevamos tío todas las horas qué barbaridad tío nada tío y que el Jiménez se está frotando muchas gracias Jordi por el follow tío bienvenido y que estén todos los hartos amigos ¿está frotando? uuuu Dicen los rumores que si dices Holly tres veces se aparece Edmund y te obliga a comprar el Isaac. Dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis...